Tienes que grabar la sesión y estamos sentados, o bien rústicas. Mira, la escuela es la parte de acá. Mi abuelo era ruso y tenía el apellido Isaac. Y como que quedó la generación y quedó mi mamá, también Isaac. Pero mi papá es González. Maestro mayor de obra, apellido ruso, todas las lógicas rompen. ¿Primer auto este? Yo tuve una camioneta que fue la primera y este es el primer auto. Eseiza tiene algo que uno siempre le da buena vibra. ¿Por qué? No lo sé. ¿La Richeri será que te lleva al aeropuerto? Y el aeropuerto está asociado a hacer un viaje y a pasarla bien. Yo de chiquito nunca fui a Eseiza a viajar porque no teníamos mango. Pero no sé, sí vine a parar, a pasar el día en los bosques. También está la AFA, uno ve la AFA, la selección argentina. Siempre tiene buena vibra. Pero no hay que olvidar que Eseiza también es un municipio muy conurbano. Y por más que hoy hayamos visitado un barrio que no pertenece oficialmente a Eseiza, sino a Esteban Echeverría, está pegado a Eseiza y tiene el mismo aura. Desde el conurbano para el mundo nos dio un montón. Una de esas joyitas se llama Alejo Isaac. ¿Quién es Alejo Isaac para el que no escuche música urbana argentina? El menor del movimiento. Con tan solo 16 años la rompe todos los fines de semana en todas las pistas, los boliches, en los barrios suena en cada auto, en cada mocho, en cada mecha, lo que quieran. En las autos caros, de alta gama, suena Alejo Isaac. Desde los 14, ahora con 16 años, hace bailar a la gente, hace bailar al pueblo. Porque lo que hizo esta nueva generación de músicos argentinos es eso. Ser del pueblo para el pueblo. Y nadie lo entiende mejor que ellos al pueblo y por eso llegan a ser tan masivos. Por eso ellos tienen una millonada de seguidores, pero en cada foto que suben tienen una banda de banca. En cada TikTok que suben, viral extremo. Es la misma escuela del RKT como Elegante, Callejero Fino, Salas, el Nova, que en paz descanse, el RJ y tantos otros que uno escucha. Lo más lindo de todo es que a pesar de que con tan solo 16 años esté lleno de fama, mujeres, gane buen dinero, tenga su auto deportivo de alta gama, no pierda su humildad. Y hoy pasamos una linda tarde con él, conociendo un poco su historia, conociendo un poco cómo es un día con él, un asado con él. Cómo hoy en día sigue caminando las calles de su barrio siglo XX a pesar de que podría estar en cualquier otro lado. Y de verdad es un pibe que me sacó el sombrero. Ameno, con los pies sobre la tierra y una humildad enorme. Por cierto, yo lo escucho un montón y el que me sigue en Instagram sabrá que me la paso hablando de que Alejo Isaac es un crack y es un distinto. Hoy, después de tanto tiempo en Lesa, que hace un montón que no subo videos porque no quiero, no lo quiero hacer por dinero. Mábalo Racing es más contenido constante y Lesa es más contenido que a mí me conmueve. Hoy volvemos a Lesa con un blog de lujo. Alejo Isaac te suena y a tu guacha le retumba. Hoy, un día con Alejo Isaac y espero que les guste un montón. ¿Soy de Tritán Suárez vos? Sí, soy de Tritán Suárez. ¿Fuiste a la cancha? Con mi viejo hoy siempre. ¿Vas? Sí, voy. ¿No sabía? Estoy yendo todavía. Y te hallan un rey, ¿no? ¿Te reciben? Sí, pasa que voy ahí. Encapuchadita. Encapuchado. Mirá. Fue su victoria ahí en la cancha mejor, boludo. ¿Tu ídolo de Tritán Suárez, Mazambera, te gustaba? Mazambera, sí. ¿Dos naves tenés, no? Sí, sí. ¿Qué autos son? Bueno, tengo primero la camioneta, la Eco Negra y la Genesis, la Genesis Gris. ¿Y no lo puedes manejar? No, me faltan dos meses. Dos meses. Estuvo adelantado el registro porque es 16. Sí, a los 17 encima recién pongo, pero con la firma de alguno de mi viejo recién. ¿Y te van a autorizar? Sí, sí, sí. Estoy esperando, estoy esperando esos dos meses con, no sé, se están haciendo larguísimo. ¿Y quién te lo maneja? ¿Quién está autorizado a manejar esa nave? Si maneja mi primo, el Rami, o si no, Luquita, un amigo de mi viejo. Esos son los que están autorizados para manejar el auto. ¿Nadie más lo toca? No. Pero después lo voy a agarrar yo y lo voy a recabar para los dos. ¿Qué, qué, qué, qué? Esta, la Richeri, toda esta le tenés unas ganas bárbaras, ¿no? Que no. Voy a agarrar la Richeri y me voy a ir para todos lados solo. Por fin. ¿Está buena, no? ¿Siempre undás con esa o tenés un par? La vas rotando. No, no, es la única que tengo, pero si Dios quiere, ahora en breve me compro otra. ¿Outfit diferente? ¿Repetí? A veces sí, a veces se repite, pero tampoco tanta ropa no hay. Está la misma, yo, o sea, me compro ropa, pero no sé, me pongo lo mismo, qué sé yo. Ponen estos pantalones los gusanos, es que... ¿Viste esa que todos los días? Y no repiten, ¿viste nunca? No tenés drama. Pasa, es que después te van a ver y van a decir, ¿para qué estás el que no repetís? Y después te ven el barrio y tenés la misma ropa. Hay un video que me gusta mucho, que está cantando Diablona en un lugar de día y se hizo vida del TikTok. ¿Venenito? Pe, ta, sí. No, y encima no me lo aprendí todavía. ¿Cómo que no me lo aprendí? Ah, el pasito. El pasito. Hizo pe, ta, ña. Y no lo viste, vos estabas re metido, no lo viste. No, yo no lo vi y lo grabó mi primo. Encima mi primo, encima el video le hizo el zoom, todo, como que lo dejó especial. Re cheto quedó. Para que se vaya la mierda. Sí, 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 el video se hizo viral. Vino la mamá a mi casa, todo lo que me llamó. Ah, sí, lo conociste. Sí, sí, lo conozco al video. Uy, mirá cómo bajan los aviones, boludo. ¿Viste? Está el aeropuerto casi, estamos un Ejahuel y ese esa. No, esa toma no la tuvimos, boludo. Pasa mucho avión, igual le podamos tener otra. Pasan todo el día, vos. Creo que todo el día, hasta las 4 de la mañana. Estás reacostumbrado, pero muy cerca. O sea, vos cuando te vas a otro país estás contento, estás acá nomás, boludo. Sí, vos, sí, yo paso por arriba de mi casa. Tenés 16 años vos, ¿cómo me explicabas eso? Tengo 16 recién cumplido. ¿Cómo me explicabas? ¿Vos esperabas que te dé el éxito tan rápido? Que con 16 años... Y fue como que se nos hizo normal porque como que lo buscábamos, ¿entendés? Fue lo que buscábamos. Función que hace de que arranqué era full pegarla. Pum, 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 pum. Y como que se dio, dijimos... Bueno, se dio por todo el trabajo que hicimos, ¿eh? Como que... Como que lo... Medio que sabíamos, ¿viste? Que íbamos por eso. Así que no se nos hizo muy... Porque con mi hermano siempre tuvimos. Mi hermano solo fue que arrancamos, ¿entendés? Claro. Y lo buscamos, lo buscamos tanto que... Tu hermano ya hacía música y vos... Sí, sí, mi hermano era el que venía ahí con la música, que venía con mi manager, que mis primos, pero ya de... Ponerles un par de años antes, ¿entendés? Yo era ponerle... El pibito no hablaba, capaz que no podía hablar ahí y ya mis primos, mis managers ya estaban con la música. Y ahí adquiriste vos todo eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo recordás? Yo fui de la familia que fue... Fue ahí todo a full que le mandaban a la música. ¿Vos ya lo veías grabando, escribiendo? Sí, yo lo veía a mi hermano, mi hermano se grababan todo el día tirando freestyle. Pero no es que ellos lo armaban. Era como que ponían en la pista y le grababan ahí la cara y lo que le salía de freestyle y después lo subían a las redes. Vamos igual. Esta es la esquina de mi amigo, mi mejor amigo, Frankito. Y nada, un auto lo tuvo en accidente, lo chocaron. Y bueno, todas las gracias. Así que nada, pido justicia para mi amigo Frankito. ¿Qué edad tenías? 18. 18? Sí, sí. Capo cumplí 18. Hay justicia ahí por Frankito. Alejo, Alejo exacto suena y a tu guacha le retumba. ¿Qué es que le retumbe a la guacha de él? ¿Qué es eso? Y es como que que llegó a todo el lado el hombre, ¿entendés? No, no, que no se lo tome en personal, ¿no? No, no, no. Solamente le gustas en la música. Es mi, como que mi... ¿Cómo se dice? Tu tag. Claro. Lo que diría yo. Lo que empezó el corte con el tema... Claro, porque en el tema de Bellaqueo que se pegó, dice... Lo dice, pero no lo dice como si fuese en un... Así un barretín o una barra. Es como que lo dije en el tema, está. Cortes y dice, Alejo, ¿isá que te suena? Tu guacha le retumba. Somos una re bandeja. Y sigue. Y después como que quedó tantos aparte de la gente que después hizo un tema y a la terminación dice, Alejo, ¿isá que te suena ahí a tu guacha le retumba? Que ahí lo dije en el de DJ Alex. Y como que fue que quedó. Pin. Y ahora lo digo siempre. ¿No tenés tatuaje vos todavía? No, no tengo ninguno. Eso es lo que me... ¿La diferencia? ¿Te vas a hacer o no te vas a hacer nunca? ¿Lo conociste al Nova? Sí, lo conocí a Lauti. Lo conocí en el camarín, ¿no? Lo conocí, ¿no? Igual lo habíamos visto antes, ¿o no? Sí, pero... Lo veíamos en los shows. Lo veíamos, lo veíamos en los shows, pero él no nos conocía, ¿entendés? Nosotros, imagínate que lo íbamos a ver antes de que nosotros teníamos pegado y él ya estaba haciendo un requilombo. Él había tocado en Egipto y después tocaba yo, ¿entendés? Después tocaba yo, pero como que yo era el segundo show, pero ahí, tranqui. Yo no iba al escenario principal. Yo tocaba como en una tarimita de ahí y tocó él, me acuerdo, y medio que yo ya estaba sonando, ¿viste? Más o menos un poquitito, pero no me resacaba mucho. Y me acuerdo que nosotros estábamos todos a corte allá en el fondo del boliche y el Nova dijo, ¡eh, saludos para toda la banda allá atrás! Que no sé qué. Y nosotros medio que dijimos, me parece que nos sacó el Nova. Y después tuvimos la suerte ahí en Pinar de Rocha, en el camarín, de conocernos. Me hicieron subir y ahí ranchamos, estuvimos juntos todo. Es que era la primera que nos vi así de cerca. ¿Y con Elegante? Sí, con Elegante ya es otra cosa, ¿no? Claro, Elegante ya lo vi un par de veces a Lelian y en breve ya sacamos el temido, ¿no, Lelian? En la canción que hiciste con DJ Alex, el episodio, sí, el episodio 3. El episodio, que para mí es un temón. El de la ata, pide el champón. Eso es. ¿Qué es el champón? ¿Me explicas lo que es el champón? Pero yo le doy champón. El champón yo lo escuchaba de un remix que decía champón, 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 que no sé de quién es. Creo que es de locura, no sé de quién es. Y digo, uh, champón, está piola la palabra. Es más turro, decías vos. Claro, claro, champón. Y encima corté, pues, yo le doy champón. Y que qué, y la gente lo tomó bien, porque... Es un himno, tipo... Sí, 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 más el ruido es muy... El ruido del... Como que te deja reje. Y lo que me llama la atención es que en el video hicieron la botella de champón. Una botella gigante. Que decía champón. Sí, sí, era re pesada. Creo que era de... No sé, que era de metal o de vidrio. Estaba revisteando. ¿Cuántos te cortás? Eh, una semanita, pero hay veces que cuelgo. Y yo me corto por dos semanas, por ahí. Pero este personal, ¿cómo se llamaba? Sí, es el barro. Barro Flow, pa. Siempre vienen a mi casa cuando estamos apurados, ¿viste? Y siempre van a hacer la segunda. O vienen a donde estamos volviendo. Pero huelan encima, ¿eh? Volvamos, volvamos. Mirá, todo, todo, todo. Están haciendo colorcito, todo. Tienes que grabar la sesión que estamos sentados. O bien rústica, eh. Mirá, le ponlo a esta parte de acá. Es que vos no podés ir a una barbería. Ahí tiene que ser acá, ¿no? Sí, sí, bien, bien, bien. Vamos a ver. Le grade, ¿cómo creces? Le grade, ¿cómo es el corte de galería? Medio, medio, pulidito, bien ribeteado. ¿Ya le marcamos el signo pesante lámina? Cortito, cortito, signo peso y arriba blanquito. ¿Y hace color también? Ahora arriba tiramos un colorcito blanquito. ¿Cómo lo haces hoy? Y hoy lo hacemos porque lo hacemos todos chichis. Mirá. Ah, color todo, este completo lo haces. Este, este es campeón, este es campeón. Hay un en flores, parece, boludo. Un amigo que nada que ver con esto. Y me dijo, ¿qué onda? Es, eh, ese tiene apellido judío. No, es tu segundo nombre, Alejo Isaac. No, el apellido de mi mamá es. ¿Es un apellido judío? En realidad es ruso, es ruso, ¿no el apellido? Eh, sí. Es el, es, ¿qué? El abuelo del abuelo. Del abuelo, abuelo, mi tatara, 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 abuelo. Era ruso. O sea. Claro, el abuelo de mi abuelo era ruso y tenía el apellido Isaac. Y como que quedó la generación y quedó mi mamá, también Isaac. Pero mi papá es González. Maestro mayor de obra, apellido ruso, todo, todas las lógicas rompen. No, 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 no. Cantante, lo que sea. O sea que Isaac no es tu segundo nombre, es tu apellido. No, no, claro, el apellido de mi mamá. Yo soy González. El apellido de mi papá es González. Ah, te agarraste mejor. Claro, me dispusieron González, pero como que Alejo Isaac daba flama, ¿entendés? Claro. Y el apellido de mi mamá, no es cualquier boludez. Así que mi segundo nombre es Abuelo, para que lo sabes. Alejo, Abuel, Isaac, González. Acá estamos nada más y nada menos que con Elian, el creador de Alejo Isaac, ¿no? No, no soy creador. El que le di la mano, el que le empujó. Lo ayudaron, lo ayudó mucho. ¿Cómo arrancó toda esta historia? Y nada, empezó hace, ponerle como cinco años, digo, ya. Alejo empezó a freestylear y nada, yo lo empecé a grabar así y subía videos cortes freestyleando a YouTube y a Instagram, a su perfil que tiene hoy en día, hace una banda. Y yo lo grababa, ponía una base, le escribía algo, hacíamos así y lo subíamos. Lo subía. Y bueno, hasta que un día corte se dio para ir a conocer el estudio, ya estaba. Basta de grabar videos así nomás y cortamos música, hermano. Fue y hizo su primer tema con mi primo Luca, con el manager. Después hizo un tema conmigo y después hizo un tema solo y así después ya empezó ese tema solo y hasta el día que dijimos, vamos a hacer un video. Bueno, yo estaba laburando en Edesur y él también hacía changuita, corta, le ayudaba a mi abuelo y juntamos una monedita para pagar el video, lo pagamos, estaban todos los pibes. Y nada, ahí se empezó todo. Y vos ahora lo acompañás a todos los shows, no sos el manager, pero lo acompañás. Yo estoy todo el día a los shows, como a comprar a la esquina, como a comprar, no sé, un kilo de tomate, ¿me entiendes? No, porque no deja de ser tu hermano menor y es menor de verdad, es tu hermano chiquito. Lo tengo que cuidar, lo tengo que cuidar. Mi vieja también, como que dice, el día anda, el día anda, anda con él, todo el día estoy con él, todo el día. Pero me levanto con él hasta la misma hora, todo el día hacemos lo mismo. Hasta que, bueno, el día que sepa volar y despegue, ¿me entiendes? Que ya se sepa cuidar solo. La noche es jodida, hay muchas cosas que te pasan, mucha droga, muchas cosas. La noche es jodida. Y yo ya la sé toda. Entonces el corte fue. Le digo, esto no, esto sí. Esto no y esto sí. Él me entiende, me hace caso. Y nada, por ese camino vamos. Bien, tranquilos. Canté más interesado también, supongo, ¿no? Estamos con lo mismo, siempre. Eso es lo que yo le planteo a él. Lo que le planteé siempre a él es las vueltas a la vida. Corte, yo sé que capaz que hoy estamos bien y mañana puedo estar pidiendo trabajo, como él también, ¿me entiendes? Corte, yo sé cómo son las cosas. Y ahí se lo planto todo el tiempo para que... Porque yo sé cómo decirlo igual. Es muy humilde y muy perfil bajo. Corte, no frontea nada. No frontea nada. Él puede hacer lo que quiere. Corte y se queda en mi casa encerrado con los pibes jugando a la Play, ¿me entiendes? Y en el barrio. Así que, nada, yo estoy orgulloso de lo que es. ¿Cuándo usaste por primera vez el tag El Menor del Movimiento? ¿En qué canción? El Menor del Movimiento lo usé justo para ese. El Menor del Movimiento. Coigo para el baile y yo ni muestro el documento. Ese. Ahí fue la primera vez que lo dije y como que quedó, eh, mirá, El Menor. Y me pensaba así, eh, vos sos Menor del Movimiento. No me pensaba así. Eh, pero sos el menor del Movimiento. ¿Qué es si tenés 16 años y rompés todas las normas? Porque vos tocás, sonás en los bailes, pero en teoría no podés entrar. Pero en teoría yo no podría estar ahí. Tenés tus naves deportivas, pero no las podés manejar. No. ¿Te gusta eso? Y lo de los autos, nada, pero bueno, tengo que esperar, es así, es la ley, tengo que esperar a estar las 17 y eso yo lo entiendo, ¿entendés? Bien. Pero lo otro como que, bueno, fue, yo está, qué sé yo, entro al baile y canto y me voy. Vos tocás, yo vi que son muy versátiles, tocás en fiesta egresado, en matiné y también en adultos. Sí, sí, en lo que sea, tocamos, yo creo que tocamos en todos lados, nos fuimos, o sea, cantamos en provincia, cumpleaños, egresados, lo que sea, no tenemos problema. Y por eso yo siento que también después, como que, después fui tan plaga, ¿entendés? Los lados que iban me reconocían, yo creo que también fue una clave eso, de recorrernos todos los barrios. Hacerlo artesanal, decimos. Claro, como que recorrimos tantos barrios que llegó un momento de que la gente me reconocía cuando iba a los barrios, ¿entendés? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Quién es? Este es el baile. El nor del barrio, en breve va a romper, así que ya saben, ¿eh? Este es el que la rompe, escuchamos un poquito, ¿eh? Le mostré un tema recién y le gustó. Bien ahí, perra, la rompe, bien ahí. Ah, tío. Mirá qué lindo que es esto, ¿eh? Sí, es el vidrio. Un par de baltines. Se van a ver los aviones, ¿no? El puente de los aviones vamos a ir. Es el puente de los aviones. Este es mi barrio, mirá, ahí está la cancha. Tenemos el aeropuerto de seis acosos, atrás del barrio, atrás de la ruta. Te sorprendieron con este auto, ¿no? Fue una corta, una sorpresa, ¿no? Primero yo le dije a mi mamá que lo quería y después me levanté ahí. Fue un día que estábamos en gira. Estábamos en gira, me levanté y estaba el auto afuera. Y lo veía, lo veía cosa mi vieja. Lo veía pegado mi vieja. Como yo le dije que lo quería, ¿viste? Me dijo, no, mi hijo, no. Al final no te lo pudimos conseguir, ya lo vendieron, no lo tienen más. Y yo quedé recortado. Uh, la concha, tu madre. Y después cuando me levanté estaba ahí, el auto ahí abajo. Qué lindo. Qué lindo, mi hijo, mi vieja. Lazo tiene cariño este, ¿no? Porque fue uno de los primeros, el primer auto que tuve, auto, auto. Tuve, me compré el primer auto que coso fue una camioneta. Una eco, una eco negra que está recuestro, está todo polarizado. O sea, es una camioneta ahí humilde, pero le puse mi estilo. Y acá vinimos a ver los aviones, cuando éramos más, pero más guachis. Viste, cuando está aburrido esos domingos que no hay nada. Sí, veníamos acá y encima acá, porre quietito, no te cagas, loco. Eso es lo que pasa. Bueno, Alejo, que cierre, alto el lugar. Sí, vinimos a cerrar acá, a un lugar, Piola, con una buena vista. Muchas gracias por decidirnos en tu barrio. Sí, amigo, muchas gracias también a usted por la invitación. Y nada, amigo, lo quiero ahí todo activo, haciendo el aguante y mirando el video. Ya saben, acá en Leza, Alejo y Sal, estamos rey. Sí, y como dice, Alejo y Sal te suena y a tu guacha le retumba. Gracias, papá. Estamos activos.